¡Hola a todos chipsitos y bienvenidos a mi canal! El día de hoy vamos a preparar un postre delicioso que en lo personal me encanta y me fascina. Prepararemos este cheesecake frío, sin horno, sin grenetina y que queda súper súper cremoso. Comenzaremos con los ingredientes de esta deliciosa receta. Utilizaremos una barra de mantequilla, una barra de queso crema, el jugo de 4 limones, una taza de azúcar, dos tazas de crema para batir muy muy fría, un paquete de galletas marías, medio kilo de fresas lavadas y desinfectadas y un molde de 23 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Para evitar que el paiz se pegue te recomiendo que en el fondo pongas un poco de papel encerado, cortes el sobrante, alrededor pongas un poco de mantequilla y enseguida tiras de papel encerado. Trituramos las galletas en la licuadora y derretimos la mantequilla en el horno de microondas. Vertimos la mantequilla en las galletas y mezclamos hasta que nos quede una especie de pasta. La pasamos al molde y con nuestras manos limpias la acomodamos. Batimos la crema para batir hasta que quede bien firme. La pasamos a otro recipiente y en el mismo tazón ponemos el queso crema, el jugo de limón y el azúcar. Batimos hasta que se integren los ingredientes. Nos quedará una especie de pasta a la que le agregaremos la crema batida e integraremos todo con movimientos envolventes. Picamos las fresas a la mitad y las acomodaremos alrededor del molde. Vertimos nuestra mezcla de queso y la esparcimos. Refrigeramos durante 4 horas en el congelador. Lo decoramos con fruta o con mermelada. Lo decoramos con fruta o con mermelada. Listo. Mermelada. 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 Espero te haya servido bastante esta receta Y los saludos en este video son para Maritza Zambrano, Adriana, Leticia Román, Flor y Carmen Cruz Que fueron los primeros 5 comentarios de mi video anterior Espero te haya servido bastante esta receta Y si es que te gustó el video no olvides darle me gusta Te mando un fuerte beso y un gran abrazo Y recuerda que nos vemos en el próximo video